Música Así se pone ¿Tienen comida para él? Sí ¿Para que le de? Tráete un puñito de alfalfa, dale Oh, ahí tengo una manzana Ah, una manzana Puedes, como, peterle a él Y luego, una manzana Puedes, como, peterle a él Y luego, mejor alfalfa Porque no, si le pone así So handsome Está muy bonito Y luego el pelo combina con el caballo Y lo rojo con sus Con sus sillas y todo No, póngase aquí Sí Gracias, José en el barrio ahora dale a tomar la comida está bien quieta está bien quieta no me quieres no me quieres ok la chica es que llena pero no te preocupes mirad mira la chica y abren tus ojos la cabeza un poco la otra vez la otra vez la cabeza la cabeza las ojos bien perfecto y tus ojos a la vez tus ojos y el chin no te muevas mucho no te muevas mucho ajá una dos tres una dos tres así como estás en esa pose mira el caballo por favor perfecto perfecto tequila 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 que me alegra el corazón alegre yo con mi canto con gotitas de tequila que se repara las heridas y que alegra el corazón tequila 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 te Gracias por ver el video.